Bienvenidos, esta vez vamos a hablar de un programa que nos va a permitir eliminar los molestos ruidos como son paso de coches, perros ladrando o algún otro ruido externo que interfiera cuando estamos grabando un audio o un vídeo. En este caso estamos hablando de SteelSeries, que es este programa que vamos a instalar. La liga para poderlo descargar se encuentra en la descripción del vídeo desde su página oficial. Aquí tenemos lo que es la página oficial y simplemente lo que vamos a hacer es darle en descarga gratis. Aquí nos sirve para Windows, en este caso vamos a descargar para poder instalar. Yo ya lo he descargado, es este, pesa alrededor de 364 megabytes y simplemente lo que vamos a hacer es instalarlo. Vamos a ejecutarlo como cualquier otro programa y de ahí vamos a esperar a que se ejecute y se instale. Cabe mencionar que este programa no necesita que tengamos los productos oficiales de SteelSeries para que funcione. Podemos utilizarlo con un micrófono muy básico, el cual nos va a permitir mejorar bastante lo que es el audio, tanto en tono como eliminar esos molestos ruidos. Aquí vamos a terminar lo que es la instalación. Una vez que le demos en terminar se va a abrir lo que es la aplicación en donde tenemos que hacer configuraciones de primer uso. Aquí ya tenemos la interfaz en donde nos va a pedir que creemos una cuenta con nuestro correo electrónico que metamos nuestra contraseña para poder utilizar. Aquí está. Vamos a darle en no tengo una cuenta de SteelSeries y aquí vamos a meter nuestro correo electrónico y vamos a crear una contraseña nueva independiente a la que utilizamos para iniciar lo que es sesión. Vamos a darle aquí en saltar este paso pero no nos va a permitir accesar a lo que es las funciones del programa. Entonces vamos a darle aquí, vamos a cerrar esto de novedades ya que lo que nos interesa es el sonar y el apartado de micrófono. Aquí está. Esta es la interfaz principal pero lo que nos interesa es este sonar. Entonces vamos a darle, vamos a intentar aquí, damos empezar y nos va a pedir que creemos una cuenta. Vamos a crearla con un correo que utilicemos. Vamos a darle en este caso voy a insertar el mío y vamos a crear una contraseña. Esta debe de ser completamente independiente con la que iniciamos sesión en nuestro correo de Gmail. En este caso vamos a meterla de nuevo y vamos a aceptar lo que son los términos y condiciones. Vamos a darle en crear cuenta. Aquí nos pide que la contraseña sea más larga. Vamos a meterle más datos para que sea un poco más extensa y vamos a darle otra vez crear cuenta. Listo, ya nos ha permitido accesar y vamos a darle aquí en start setup para que podamos utilizar lo que es la aplicación. Aquí vamos a ir dándole siguiente, aunque nos pide que seleccionamos, en este caso seleccionar salida de juego, tenemos los altavoces, en este caso de un micrófono y propios del sistema o de la máquina. Vamos a darle establecer, vamos a darle establecer, establecer también salidas, configurar salidas y configurar entrada de micrófono. Aquí vamos a seleccionar el micrófono que tengamos conectado. En este caso es un Fifine y vamos a darle configurar entrada de micrófono y vamos a darle que empiece el juego. Entonces vamos a darle en sonar, que es la parte que nos interesa. Vienen diferentes secciones, es mezcla en juego, chat, medios, auxiliar y micrófono. Vamos a seleccionar micrófono, que es el que vamos a utilizar para reducir lo que son los ruidos al momento de grabar un audio o un video. Aquí ya trae algunos presets preestablecidos que podemos utilizar o podemos configurar los propios. Entonces vamos a darle clic aquí en donde dice presets y nos despliega algunos que podemos utilizar, los podemos ir probando, pero en este caso voy a dejarle en el flat, que es el preestablecido. Después nos muestra un ecualizador en donde podemos aumentar lo que son los bajos o podemos minimizar los agudos. Este es para regular esto. Después viene la inteligencia artificial que es clickcast. En este caso aquí está activa, pero vamos a desactivarla, ya que la voz que nos genera es un poco robótica. Si se aumenta mucho, nos va a generar una voz que no va a tener calidad. Para poder activar la reducción de ruido, vamos a desactivar clearcast y aquí podemos activar y desactivar el ruido de fondo. Lo vamos a dejar configurado a 0.20. Después también el impacto. Vamos a dejarlo igual en un mínimo y aquí la compuerta de ruido. Esto nos va a permitir que cuando no estemos hablando cerca del micrófono, no va a grabar nada lo que es el micrófono y se va a volver a activar cuando estemos de vuelta hablando. Lo podemos configurar de forma manual o podemos habilitar la parte que se pone como automático. Aquí vamos a habilitarlo como automático. Después viene el compresor. Este nos va a servir que cuando hablemos muy alto nos vaya regulando el tono de voz o también si hablamos muy bajo, igual nos va a ir regulando el tono de voz. Listo. Una vez que tengamos estas configuraciones, ya vamos a ir a lo que es el programa que vamos a utilizar para grabar. En este caso voy a utilizar Camtasia. Vamos a abrir el programa y me voy aquí en narración de voz y voy a desplegar los micrófonos que tengo activos. Voy a desplegar y tengo tres ya. Uno que es el propio de la máquina. Después tengo el otro que es el Fifi Fine y vamos a seleccionar el SteelSeries Sound, que es el que acabamos de configurar y que nos va a reducir lo que son los ruidos externos. Después, bueno, ya vamos a poder iniciar lo que son nuestras grabaciones y nos va a reducir estos molestos ruidos de forma significativa. También podemos darle un tratamiento después a algún otro programa para mejorar lo que es la calidad del audio.